¿Qué hay YouTube? Por fin un video de What the Fact Show en la Semana del Pecado Si me escuchaste bien, no te vengas a ser el santo aquí ¿Cómo vamos a celebrar la Semana Santa si lo más visto esta semana es esto? Y si te ríes, te vas al infierno What the fucking fuck? Es Mario Bros en la vida real ¿Quién fue el hijo de **** que le puso esa música? Tú sabes que se va a ir directo al infierno contigo por reírse de esto Deberían hacer la película live action de Mario con él Ya no necesitan hacer casting, es increíble Hasta hace un split al final ¿Ves? Te digo que eres un pecador Y ese video explotó tanto tanto que tiene 170 millones de likes en TikTok ¿Qué les pasa? Por eso te digo que no puedes celebrar la Semana Santa Porque eso nos demuestra que la sociedad está rota Y que hasta los niños ahora roban ¡Oh my God! ¿Pero sabes lo que es lo más gracioso? Es que el niño corre sabiendo lo que está haciendo O sea, él sabe que es un ratero ¿Y el de la tienda qué puede hacer? ¿Meterle un dropkick? No, no puede hacer nada Debería mandar a este para que lo presida Y es por eso que nosotros no podemos celebrar la Semana Santa Y además que se ha puesto muy rara últimamente Sobre todo las procesiones ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¿Qué tan pecador tienes que ser Para sacar al campanero de la propia inglesa Y caminar kilómetros con él ¡Mira cómo se mueve! Parece el vibrador de tu hermana ¿Y te imaginas cómo deben terminar sus pies después de esta caminata? Me imagino que algo así ¿Qué tan pecador tienes que ser? ¿Qué tan pecador tienes que ser? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué me le tiró de río? Todavía está con las sandalias de Ben Hur Parece un pie alienígena Sí, es una pésima idea caminar con esas sandalias Y si vas a hacer una procesión Por lo menos hazlo un poco más efectiva Como estos Ahora sí Así puedes limpiar tus pecados Y pintar tu casa al mismo tiempo Eso es tener mente de tiburón Pero más allá de las procesiones y caminatas La gente aprovecha también la semana santa Para rendirle tributo a los muertos Como esta abuela que se ha ido a regar Las cenizas de su esposo al campo ¡Veamos! ¿Ves si te sigues riendo? Claramente te vas a ir al infierno Maldito pecador Eres un degenerado Es una abuela que se sacó la mierda ¿Acaso no tienes sentimientos? Y yo creo que con todos estos videos Que te he enseñado de semana santa Totalmente te vas a ir al infierno Pero si te haces sentir mejor Yo también me voy contigo Bueno chicos este video se ha vuelto Super viral en Japón Es una broma de un hijo a su padre Y luego de un padre a su esposa Es algo complicado Pero estoy seguro que la vas a entender ¡Veamos! Estos japoneses si que son crueles Es una doble broma al padre Porque puedes ver el preciso momento Donde lo quiere matar Y luego puedes ver como sale con su cara De autogol Y la señora no tenía nada que ver en esto Este video tiene más de 10 millones de vistas Y hace tiempo que no veía una broma Con tantas capas Es como una película japonesa Pero esa de las malas 10 de 10 internet Hay maneras de molestar a tus viejos Pero esa tiene que ser la mejor Y si no lo sabes Ahora lo sabes Como también sabes que no he estado colgando videos a tiempo en el canal Les quiero pedir unas disculpas a todos Ya regresa la constancia de What The Fact Show Agradecer como siempre a todos los miembros del canal Que ayudan a mantener este canal vivo Así que hazte miembro del canal Deja tu limosna ahí abajo con el thank you Y como siempre Yo soy Mox Estoy en Twitch Todas mis redes sociales están abajo Y nos vemos el Próximo domingo Y si tenemos nuevo ángulo de cámara Díganme en los comentarios Si les gusta o no les gusta Y la pregunta de la semana es Así que dime YouTube Ah verdad Ya no existe la pregunta de la semana Así que deja tus comentarios Nos vemos el próximo domingo Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Chau